Hola y bienvenidos a esta segunda parte de tutorial. ¿Recordáis nuestro diorama con arañas de la semana pasada? Hoy lo acabaremos pintando las arañas y logrando un acabado estilo cómic. Comenzamos preparando nuestras arañas, separándolas de la matriz de impresión con la ayuda de nuestros alicates de precisión, que proporciona cortes limpios y seguros. Vamos a trabajar la fase de pintura sobre imprimación negra mate. Cada araña llevará un esquema de color diferente, aunque el proceso de pintura será el mismo para todas. Sobre la araña líder realizaremos unas marcas características en el abdomen, con Flaming Orange, que la distinguirá del resto de sus compañeras. Ahora, sobre la capa de color rojo, marcaremos los detalles utilizando pincel seco con Grim Dark Orange. Aplica el pincel seco de manera suave, marcando levemente las aristas. Una vez seca la pintura, fase de sombras y tonos, usando Deep In Ink God Skin Deep. Dejamos secar el lavado y marcamos las luces finales con Butter Yellow. Para este ejemplar usaremos imprimación blanca y un primer lavado de Deep In Ink Acid Green, para marcar los volúmenes. Luego aplicaremos pincel seco en blanco y dejamos secar. Esta araña llevará un lavado de Azure Deep sobre un pincel seco en blanco. Al aplicar la tinta Deep In Ink, las transiciones de color se suavizan y se logra una gran cantidad de contraste. Volvemos a resaltar las aristas de nuevo con pincel seco en blanco y aplicamos un segundo lavado de Deep In Ink Yellow Submarine, con lo que conseguiremos un tono amarillo-verdoso muy vibrante. Para la siguiente araña, nuestra Peeping Garnet Purple como primera base. Marcamos con blanco y aplicamos un segundo tono con Red Opulence. Para las larvas usaremos la misma técnica, partiendo de imprimación negra mate, luego lavados con tinta Deep In Ink para conseguir distintos tonos, dejando secar entre capa y capa. ¡Suscríbete al canal! Para conseguir un aspecto orgánico, nada mejor. Que nuestra resina ultravioleta aplicada sobre las larvas conseguirás un agavado brillante y muy realista. Y este es el resultado final. Suscríbete, dale al like, dale a la campanita, coméntanos y dinos qué te ha parecido este tutorial y nos vemos en el próximo tutorial de Green Stuff World.